Música Hola chicos, ¿todo bien? Estoy aquí en la eco-playa sustentable de Carbué que queda a orillas del lago más sorprendente del mundo, el lago Pequén por sus propiedades solo comparables al mar muerto por... hay 180-200 gramos de sal por litro de agua y también 22 minerales esenciales y también fue comprobado científicamente sus beneficios para personas con enfermedad de astritis, astrosis o problemas de piel así que en un rato voy a probar para ver qué onda Bueno, vamos a dar una vuelta por la playa ahí hay un puesto de guardadidas hay esos cositos que puedes quedar abajo, tipo las sombrillas también y ahí hay un barcito también hay para hacer masajes y si queréis aquí la calle también hay hace un calor tremendo hay como un dick bueno, este es el lago Pequén es enorme, enorme voy a dejar acá abajo cuántos kilómetros mide este es el lago que en 1985 subió y dejó su mesa toda la Villa Pequén lo que quedó, las ruinas que vimos ayer y Pequén era una india que se enamoró de Karwé y dice la leyenda que con sus lágrimas por la muerte de su amado dejó el agua del lago salado y bueno, dice que flota así que en un rato vamos a probar para ver qué onda todavía no entré papi, me tiro de acá ¿qué es el agua? que linda ¿no? vamos a estar frio la cosa es ¿qué vas a ir a meter vos? ¿qué es la misma parte? 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 si, es la misma parte ¡Hola, Tati! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos ha informado que Caruea ha superado la prueba. Bueno, ahora vamos a probar los beneficios del lago. Acá tengo, no sé como se llama, y voy a pasar por todo mi cuerpo. Ya lo cerraron, ya lo cerraron, ya lo cerraron. Cuatro, ya lo cerraron, ya lo cerraron. 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 Ya lo cerraron. Y después, bueno, para arriba, con un poco de mar, van a reclanta, todo lo que es para arriba. Ya queremos, vamos a amar, todo lo que es. Lo que pasa es que la gente va a Solver, van hasta Bernardo, o a Castateleta, o a... o a Villajenre, o a Pinapa. Tengo que agarrar más. ¿Dónde están las escaleras? Y ahora vamos, vamos! Me siento re turista. Bueno, soy turista. ¿Tiene olor? ¿Para el rostro? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Están bien? ¿Está bien? ¿Está bien. ¿Para la cabeza para despegar? ¡Suscríbete! Bueno chicos, ya estoy volviendo a casa Me encantó la experiencia de conocer el agua Pequén Carué Recomiendo a todos que visiten El agua es espectacular Tipo flotas Es imposible no flotar Y la experiencia con el barro también La piel queda bien suavecita Y es eso, invito a todos ustedes a venir a conocer Y es eso, si te gustó me das un like Si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete Me siga en Instagram que es Un beso y a este próximo video Bye Y también nos da un poco de los pies Gracias.